Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Y una motocicleta salir volando El conductor de esta, un hombre de aproximadamente 50 años de edad Quedó tendido en el suelo luego de colisionar contra un poste metálico y una jardinera Testigos que estaban en el lugar solicitaron el apoyo de los paramédicos municipales Mientras el causante del accidente se brincaba el camellón de la avenida 8 de Julio Para huir a toda velocidad de Nueva Cuentas el periférico sur Como yo venía desde el carril y como se me puso preventiva Me paré y venía ya de aquel lado del tercer carril pero del de alta Y se me vino hasta acá y se ven las frenadas que le dio Y aquí me imagino que fue donde me golpeó La camioneta se fue en reversa y se fue No me fijé yo porque yo caí por acá, por la orilla Algunos testigos pudieron captar el momento en el que el conductor de esta camioneta Oía a toda velocidad Sin embargo sobre la misma avenida 8 de Julio pero a su cruce con la calle San Francisco Ahora en la colonia Nueva Santa María de Tlaquepaque El conductor involucrado en el accidente Se impactó contra una estructura metálica Y terminó chocando contra un poste de concreto sin dejar lesionados El conductor se bajó de la camioneta y comenzó a huir Sin embargo hasta el momento se desconoce su paradero Hasta el lugar del accidente acudieron oficiales de la policía de Tlaquepaque Y personal de la policía vial para realizar la documentación correspondiente Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano